¿Qué es la novela de Maristrés Bamba? 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 Con todo respeto, por supuesto, pero no estaba en su vida pensado que iba a vivir una historia como esta. Y este es el motor, un poco, de esta investigación que se inicia. Y el documentarista tampoco sabía con qué se iba a encontrar. Tampoco sabía con qué se iba a encontrar. Es como si en ese pueblo estuviera algo que estuvo rondando el programa hoy, ¿no? Estuviera por debajo todo lo que queda de la dictadura, todo lo que queda del ocultamiento. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un libro que toma de alguna manera problemáticas que atraviesan a los pueblos pequeños hoy en día. Sí, la historia de Cinco Cruces es la historia de estos pueblos que están asediados por las grandes empresas, ¿no? Por las grandes empresas transnacionales. En realidad tiene una actualidad mayor. Puede traer resonancias de la época de la dictadura. Por ejemplo, la imagen fantasmática de las camionetas doble cabina que recorren y patrullan el territorio. A mí también, efectivamente, yo me di cuenta al escribirlo que esas camionetas doble cabina eran como los nuevos Falcon. Y detrás de esto hay muerte, hay prostitución y el destino colectivo de un pueblo que no se sabe a dónde va a ir a parar, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo tengo que decir ahí que, en definitiva, yo siento que con esta novela hice un cruce extraño que nunca había hecho. Porque, de alguna manera, ficcionalicé regiones experienciales de mi vida, ¿no? Que tienen que ver con lo que yo conozco del mundo popular, con lo que conozco de las luchas sociales, con lo que conozco de la problemática relacionada con la mega minería. Que la minería está presente en esta novela, ¿cierto? Exactamente. Y se me constituyó como un desafío. Un desafío así enorme. Pero quiero decirte también que, en realidad, cuando yo me senté a escribir esta novela, había, te contaba antes, había apartado como cuatro meses, había despejado cuatro meses para ponerme a trabajar en la novela, pero, en realidad, pensaba terminar otra novela que tenía comenzada, hacía años. Y no pude. Me puse a escribir otra cosa. Y salió esta novela. Que me sorprendió a mí misma. Es muy buena la relación que haces con tu otra obra, ¿no? La obra que trata el tema de los excluidos, de los piqueteros, de los nuevos movimientos sociales. Ese cruce es muy, muy rico. Porque uno puede leer esta novela y pensar también en otros libros tuyos. Sí. Son dos discursos diferentes, obviamente. Obviamente. Esto es ficción. Claro. Esto es ficción y, además... Pero también son los temas que te han preocupado en lo teórico. Algunos de los temas que están acá te han preocupado en lo teórico. Exactamente. Pero mi primera novela yo había tratado como de mantener una independencia entre ambos caminos. Mi primera novela es sobre la Patagonia también. Está, digamos, situada en la Patagonia. Bueno, la meseta, esa meseta áspera, ventosa, desértica, es de alguna manera mi lugar en el mundo. Pero la problemática era muy distante a aquellos temas que a mí, en todo caso, me interesan como investigadora. En cambio, en esto no. Yo necesité, de alguna manera, dar vida. O, en todo caso, hubo personajes que se me impusieron, ¿no? Que nacieron ya vivos y que se me impusieron con su propia historia. Entonces, fue algo realmente muy novedoso. Sí, como que el camino que tomaste ahora es un camino de novelista. Que no significa que no vas a seguir publicando libros teóricos. Pero has tomado un camino claramente por la ficción política, diría yo. Exactamente. Creo que, de alguna manera, me siento reconocida como en la tradición de la novela política. O de la novela social. Yo siempre pongo el ejemplo de la narrativa peruana, que a mí me gusta mucho. Donde hay una larga tradición de novela política que viene desde Arredas a Manuel Escorza, hasta Roncagleolo ahora. Me confundí, Robastos es paraguayo, perdón. Me confundí, Augusto Robastos es paraguayo. Claro. La narrativa peruana tiene esa particularidad de tomar los temas políticos, no desarrollar una mirada moralizante o hacer lecturas moralizantes. Y que tiene una gran capacidad, digamos, disruptiva, con un lenguaje muy disruptivo. A mí, digamos, es la narrativa en todo caso en la cual puedo identificar lo que estoy haciendo. Maristela, qué lindo nombre, Maristela, suena bien, es vampa, ¿no? Gracias, ¿eh? No, gracias. Muchas gracias. A vos por la invitación. Excelente el libro de Maristela, ¿Dónde están enterrados nuestros muertos? Imperdible, léalo y se terminó el programa, porque si no me matan, yo sé que me matan. Muchas gracias por elegirnos. Esto ha sido otra emisión de El Refugio. Gracias.